Hola amigos de la muela, hoy en nuestra sección, todo tranquilo, todo seguro, les vengo a hablar de nuestro traje impermeable para motos. Nuestro conjunto impermeable cuenta con cuatro piezas, mochila, chaqueta, pantalón y botas. El pantalón de nuestro impermeable cuenta con un refuerzo de entrepierna y la chaqueta cuenta con cierre con ventros para mayor seguridad. Viene con capucha y también viene con reflectivo en la espalda. Si te interesó este producto, contacta a tu asesor de confianza o visítenos en nuestro punto de venta. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides herramientas perfectas para manos expertas.